Mucha raza yo veo que escribe, describe escenas de yates, de joyas, de morras, de chingo de dinero, cuando todavía no está en su vida ese estilo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo para qué? ¿Qué es la onda? ¿Cómo te nace todo eso? ¿Es qué? ¿Tú cómo lo identificas? Porque te pasó en algún momento, yo te veo que hoy podría traerse una pinche cadena que va a costar unos dos y cinco. No, 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 es que como dice, muchas veces las letras son para, por ejemplo, es momentáneo en el aspecto de que se usa mucho el que mucha gente quisiera andar en un yate, traer sus cadenas o, por ejemplo, ves artistas grandes, por ejemplo, los raperos grandes y la gente los ve en la tele y dice, yo quiero una joya como él, yo quiero irme de yate, yo quiero irme a fiestarme con morras en el antro, yo quiero eso, yo quiero lo otro.